Música Hola, 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 hola amigos de Youtube ¿Cómo están? Estamos aquí en un capítulo más Uy, bueno, no importa En un capítulo más de... Pokémon De Minecraft Zero, Giga para Nomatos temporada 2, chicos Y bueno, recordemos que en el último capítulo terminamos de hacer esta parte de la construcción de la... De la granja, ¿no es cierto? Y comenzamos a hablar un poquito acerca de los... Mientras les comento esto, voy a seguir a intentar... Seguir cosechando esta mierda Porque realmente les estoy viendo que la cosecha de las... De las remolachas estas está muy complicada porque hay muy pocos... Muy poquitos... ¿Cómo les digo? Muy poquitos... Objetos, ¿no? Digamos que muy poquitas semillas en total Entonces, bueno, chicos, lo que les estaba diciendo, ¿no? Estamos ahorita ya en un capítulo más En este capítulo quedamos en que vamos a... Vamos a terminar lo que es los mapas Y vamos a ir a un poquito de exploración, ¿ok, chicos? Vamos a ir a un poquito de exploración para ver cómo nos va en la exploración Porque la verdad, la exploración es larga, ¿no es cierto? Es muy larga de hacer Pero aún así vamos a hacerla con mucho gusto para que ustedes la vean Porque a ustedes siempre les he dicho, chicos, que siempre vamos a variar poco a poco ¿Ok? Vamos a variar que un día exploración, que otro día hacemos otra cosa y así, ¿ok? Así que para no tener que hacer todo... O sea, pasarme tres capítulos... ¿Cómo te digo? ¿Cómo les digo? Unos diez capítulos construyendo la casa y luego otros diez capítulos Explorando lugares y así Vamos a hacer espacio a espacio, ¿no? Entonces, por ejemplo, después de esto De esta construcción que hemos hecho Lo que quiero construir es la granja de animales, ¿sí? Para poder indicar bien, bien lo que es comidas También me haría falta granja de animales para poder tener carne ilimitada Por eso que ya tengo suficientes semillas de cacao Así que ya no voy a sacar más Porque tampoco quiero llenarme de cosas Porque ahorita solamente vamos a ir a hacerlo del... Otro mapa y nos vamos directamente a la exploración ¿Ok, chicos? Supongo que habrá bastantes cámaras rápidas Para que ustedes puedan fijarse bien en lo que estoy haciendo Pero... Esto no puedo pasar No me digas que no puedo pasar, compañero No me... Así puedo pasar Siendo que esta fue un error mío Porque tenía que haber puesto acá Si no, no puedo pasar Ya, eh... A ver esta que pasa ¿Qué falta aquí? No, ya está Parece que sí Van a soltar al final Pero si es que coge Lo pongo aquí Va acá Ya Bueno, pues no voy a poner más tiempo Haciendo esto De hecho me demoré demasiado tiempo Consiguiendo tanto papel Mire, conseguí bastante papel Y pues... ¿Dónde está esta cosa? Mire cómo se mueve poco a poco Bueno, en fin Consiguiendo papel Así que tuve que ir a buscar por la Belga Tuve que estar Intentando sacar lo que estaba ahí En la parte de abajo de la granja Así que bueno En fin Eh... Me hice un nuevo... Un nuevo... Un nuevo... Una nueva armadura ¿Sí? Eh... Dejé la usada allá Para irme con una armadura nueva Porque ahora en la 1.9 Las armaduras usadas Eh... Protegen menos que las armaduras nuevas Y como vamos a ir de exploración Entonces vamos a hacer eso ¿Ok? Lo que también quería hacer una vez Es hacer una especie de cofre Eh... De cofre de emergencia O algo así Para poder colocar alguna que otra cosita Si es que no tengo Digamos que el cofre seca ¿No? Por ejemplo aquí voy a dejar Estas cosas que yo no... Ah no, esto se puede usar Esto Bueno, dejemos esto aquí Aquí Esto Y dejamos... Ya, nada más ¿no? ¿Cierto? Esto también ya Ahora Eh... Vamos a ir a terminar el mapa Como les dije Estábamos en el nivel 3 Y como recordemos ya Que se ve muy poco ¿No? De hecho estamos prácticamente fuera del... Del mapa ¿No? Prácticamente fuera del mapa Pero quiero que... Quiero que vean por aquí Quiero ver el mapa bien Porque si me voy para acá Estoy yendo para... ¿Para dónde tío? No sé a dónde estoy yendo Con este mapita A ver para este lado Ok, no veo ningún cambio La verdad La verdad No veo ningún cambio En el mapa Pero parece que... Sí Parece que este mapa Está viendo hacia acá Hacia acá Y como pueden ver Con F3 Cuando me pongo Eh... Cuando me pongo para acá Es porque está viendo Hacia el norte ¿Me entienden? Entonces el mapa Uy La cagué Ya Entonces el mapa Siempre va a ver Hacia el norte ¿No? La parte de arriba del mapa Va a ser para el norte Sur Este Y oeste ¿No? Así va a ser siempre La visión de los mapas ¿No? Y la flecha va a cambiar Según en donde nos veamos Entonces ahora cogemos Otra vez esto Y hacemos Una vuelta más Y conseguimos De 3 a 4 A 4 a 4 ¿Sí? Que es la mayor extensión Del mapa Que podemos hacer ¿Sí? Y como pueden ver Ahora sí Que soy muy chiquitín ¿Sí? Muy chiquilín A ver ¿Qué es acá? Sí Soy muy chiquilín Y vamos a usar Este capítulo Para Explorar Todo este mapa ¿Listo chicos? Bueno Lo de la unión De mapas Entre sí Es compleja Sí es muy compleja Tal vez no sea Para novatos realmente Pero Yo ya lo expliqué En Minecraft 0 temporada 1 Si quieren pueden pasarse Ahí dice Cómo unir dos mapas Consecutivamente Y pues Ven ahí Y lo pueden ver fácilmente ¿Ok? Pero por ahora Yo creo que este capítulo Vamos a dedicarnos En solamente llenar Este mapa que tenemos aquí ¿Ok? Así que vamos a ir En dirección norte Y vamos a ir A llenar este mapa ¿Listo? Ahora Mientras llenar el mapa No quiero solamente Ir corriendo y explorando Así que quiero tener algún ¿Cómo les digo? Quiero tener algún Objetivo ¿No? Objetivo para cumplir Mientras voy Entonces ¿Cuál va a ser mi objetivo? Mi objetivo A ver ¿Dónde está ahora? Ah que tonto Esto Ya no nos tenemos esto Y bueno Como les estaba diciendo Mi objetivo va a ser conseguir Reunir bastante ¿Cómo se llama esta mierda? Un, dos, tres Ahí tres Eso ya Esto aquí Y mi objetivo Como les estaba diciendo Va a ser conseguir Bastante arcilla ¿Ok? Va a ser conseguir arcilla Y uno O sea aparte de conseguir arcilla Que es el objetivo principal Quiero conseguir Endas Endas de per Perlas de end ¿Si? Quiero conseguir perlas de end Y quiero conseguir también Lo que serían Discos ¿Ok? Quiero que ustedes aprendan A cómo se consiguen los discos Pero ¿Saben qué? Para no irnos de manera boba Existen muchas formas de conseguir discos O sea la única forma real Que existe Carajo Gracias Gracias La única forma real Real que existe De conseguir discos Es Matando a esqueletos O bueno Más bien Es matando a creepers Pero Los creepers Tienen que ser matados Por los esqueletos ¿Me entienden? O sea hay que hacer que un esqueleto Mate a un creeper De un flechazo ¿Ok? Entonces para eso tenemos que Primeramente debilitar a creeper Y hacer Que el Que el esqueleto Le dé el último toque ¿Me entienden? Le pegamos unos dos Tres golpes Y hacemos que el creeper Muera al final Por el esqueleto No sé que estoy buscando La verdad Ah sí Ya me acordé Estoy buscando un arco O si no Estoy buscando aquí Lo que es Estas cuerdas Pero Yo creo que sí tenía un arco aquí Vamos a ir para abajo Creo que estaba aquí ¿Verdad? No No es aquí Ah no Pero no me traje el oro Fresco Fresco Y no sé por qué tengo Esta cosa aquí Porque tenía que haberla dejado aquí Y no sé por qué tengo tanto papel Pero bueno Supongo que esto lo usaré después Es que también mi plan era En este día Hacer de una vez Los mapas consecutivos Pero si es que no alcanzamos Pues ni modo Vamos llevando la mitad de las flechas Y nos vamos Tengo bastante comida ahorita ¿Sí? Así que tranquilo Vamos a ir en dirección norte ahorita A ver ¿Qué es para allá? Ok El norte es para este lado Para donde no hay nada todavía ¿Verdad? El norte es para donde todavía No hay nada El este es para donde está El oeste perdón Es para donde está la esta El este es para donde está La granja de comida Y el sur tampoco Nada todavía Así que bueno Poco a poco Seguiremos haciendo cosas Chicos Como les digo Quiero hacer ya la La granja de animales Quiero hacer el portal a Lens Quiero hacer la La Tío por favor Quiero hacer la cosa de encantamientos ¿Sí? La La esta de encantamientos La mesa de encantamientos Quiero hacer la sala de pociones O sea la sala de encantamientos en general También la sala de pociones Todo eso va a ir en un edificio diferente ¿No chicos? Siempre sus sugerencias son muy Vistas por mí ¿Sí? Lo que sí tengo que decirles es que Tengo grabado más o menos Unos cinco capítulos ¿Cómo les digo? Adelantados Así que por ejemplo Si ustedes están viendo este Que sería el capítulo Yo que sé Veinti... No sé que capítulo es este la verdad Pero digamos que este sea el capítulo veinte Yo que sé Si están viendo el capítulo veinte En estos momentos Significa que yo ya tengo grabado En mi computadora Veinti... Hasta el capítulo veinticinco ¿Listo? Hasta el capítulo veinticinco A ver Tengo que ir en línea recta Si no aquí estoy haciendo tonterías Hay que ir siempre en línea recta chicos Para intentar Eh... Ocupar el menos Eh... La menor cantidad de pasos Para ver el... Para ver el mundo ¿Me entienden? Entonces eso Como les decía Eh... Generalmente... Eso ya les dije antes Pero por si acaso Hay gente nueva O que no sepa Eh... La una cosa es que se pasen por mi guía de Minecraft Sería para novatos Temporada 1 Siempre hago spam Lo siento Así siempre va a ser Y la segunda es que... Auto-spam de hecho Y... Eh... La segunda cosa Es que... Eh... La segunda cosa es que... Se me fue Lo que quería decir ¡Hola! No, no, no La segunda cosa es que... ¿Qué estaba diciendo? ¿Me entienden? ¿Qué estaba diciendo? No, se me acaban de olvidar Lo que estaba diciendo, hermano ¿Qué estaba diciendo, tío? Eh... ¿Qué era? Bueno, no importa En fin Lo que... Lo que... Lo que estaba diciendo Antes de lo que... Lo que estaba diciendo Es que me hace falta un barco Por lo que veo Eh... Bueno Vamos a hacernos un barco Y vamos a hacer Una cámara rápida Porque no quiero tampoco Pasarme todo el capítulo Haciendo esto, ¿no? Así que vamos a hacer Una cámara rápida Para que más o menos Vean ustedes Más o menos No más Cómo se... Se sigue... Ustedes ya pueden ver ahorita De hecho, cómo el mapa Sigue abriéndose, ¿no? Y aparte de que el mapa se abre En el camino podemos encontrar Cosas interesantes, ¿no? Como son... Eh... Animales Como son cositas, ¿no? Eh... Podemos encontrar Yo que sé Spawners Podemos encontrar Otras cositas, ¿no? Esto por ejemplo Me va a ser útil después Si es que... Ya no me... Es que me... Yo que sé Me quedo sin espacio Pues ni modo Pero por ahora Si me es útil Vamos a hacer unos dos Unos dos botes Solamente uno Porque son más durables De lo que eran antes Así que... Confío en que van a durar Bastante Y como pueden ver Coloquemos en la... Como ya les expliqué Antes del capítulo Coloquemos en la mano derecha El... El mapa Y podemos ser felices Ok, chicos Minicorte Lo lamento Eh... Bueno... ¿Qué les diré? Estuve grabando este capítulo Cuando hubo el... Digamos que... El terremoto de Ambato Perdón, de Ecuador Que bueno No afectó a mi ciudad Realmente Eh... La primera parte De este capítulo Digámoslo así Estaba grabando Justamente cuando hubo Ese terremoto En una ciudad De mi país Porque solamente Fue en una zona De mi país Sí, en unas Tres, cuatro ciudades De mi país Eh... Afectó crudamente En mi ciudad No se sintió demasiado Eh... Ok, se ha descargado Rocket League Eh... Lo que les decía, chicos Es eso, ¿no? Es eso de que Tuve que hacer un corte Sin poder decir nada Porque hubo el temblor Así que tuve que Cerrar todo O sea, no No es que me puse a cerrar Y guardar la computadora Antes de morir No, simplemente salir del juego Y me fui Me fui corriendo para Bueno, en fin Hubo el terremoto Tuve que interrumpir Aquí en mi ciudad Solamente se sintió Como un temblor Pero acabo de escuchar Las noticias y Y pues fue un Temblor Aquí Pero fue un terremoto En En otras ciudades De mi país Hay como 500 muertos Terrible Terrible Realmente No No sé qué decir Compañero No No es gracioso Para nada O sea No me ha afectado A mí para nada O sea No tengo familia Ya Ni Ni nada Pero aún así Me preocupa Que mi país Este así Mi ciudad Tiene una Tiene una Tiene una falla De justo debajo No Así que Si es que hay alguna réplica Acercana a mi ciudad Podríamos tener Muchos más problemas Que los que tuvieron En esas ciudades De allá De Puerto Viejo Y todas esas Lo lamento Muchísimo En realidad Este corte Ustedes lo vieron En un segundo Pero fue como De tres días Así que Como les digo Lo siento mucho Pero no No puedo seguir Comentando tan bonito Como estaba comentando antes Ni siquiera me acuerdo Que estaba haciendo Creo que incluso Una parte se perdió No sé Una parte De esta cosa Se perdió De hecho Allí voy a hacer Un corte final Y poner ya El mapa completo Pero Quiero que ustedes Lo ven un poco Y pues Nada más que comentar Vamos a hacer rápido Una cámara rápida Perdónenme si este capítulo Dura demasiado O dura muy poco Porque Porque Perdónenme Estoy medio Ofuscado Si dura muy poco O muy O muy poco O demasiado Creo que me disculpen Por eso Porque No sé realmente Qué Qué está pasando En mi ciudad O sea En mi país Y estoy medio preocupado Pero Tranquilidad Tranquilidad Que ya han pasado Como Algunos días Ya después de eso Y pues Ya se ha descartado Más o menos La posibilidad Si La posibilidad De que haya Un terremoto cercano Obviamente No se puede predecir Pero en fin No sé por qué estoy hablando De esto Y ustedes ya lo deben haber visto De hecho Este video Que estoy grabando Y como les dije Hace un segundo Justo antes Antes del corte Y todo Les estaba diciendo Creo Porque fue hace mucho tiempo Que lo dije Pero Creo que lo estaba diciendo Que Que Yo grabo siempre Videos Videos adelantados Y por ese motivo Es que ustedes van a ver Por ejemplo Este video yo lo estoy grabando Más o menos Por el 20 de 20 de De abril Y pues supongo Que lo van a ver En mayo Más o menos Este capítulo Lo van a ver Por mayo Finales de mayo Incluso principios de junio No lo sé Puede que sea por principios de junio Más o menos Así que tengo más o menos Un mes y medio Por ahí De videos ya adelantados Porque Como saben Yo no tengo demasiado tiempo Por mi carrera Así que Cuando tengo tiempo Grabo unos 5 videos Por ahí Para dejar Cubierto el espacio En el que yo no tenga tiempo Por ejemplo Entre semana Yo no puedo grabar ¿Sí? Entre semana Yo no puedo grabar Así que Siempre el fin de semana Grabo unos 3-4 capítulos Para subirlos en la semana Pero cuando me sobra más tiempo Puedo grabar unos 10 capítulos Y tengo listos Para todo el mes ¿Me entienden? Y así puedo concentrarme En mis estudios Y no preocuparme tanto en esto Que me puede distraer ¿Ok? Eso chicos ¿No? Así que nada Como les decía Vamos a hacer una cámara rápida Y disculparme si es que el tiempo De este video Es muy largo Unos 35 minutos por ahí O muy corto En tal caso Podría hacer un corte En la cámara rápida Para hacerlo más corto O Si es que queda más corto De lo que debería quedar Pues ni modo chicos Me disculpan ¿No? Porque ya les digo Que ni siquiera pude ver El tiempo en el que estaba grabando Ni sé cuánto tiempo Ha pasado Ni nada Así que En fin Regresamos En este momento Después de que active La cámara rápida Regresamos A ver La cámara rápida Gracias por ver el video. 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 Ok, 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 chicos. Regresamos, regresamos. Regresamos. Aquí pueden ver el disco. Espero que se hayan fijado como lo hicimos, ok. Sí, como vieron, debilité al Creeper. Le di tres espadazos. Sí, le di tres espadazos y pues un Creeper también explotó detrás del otro Creeper, así que eso me ayudó. Al final hicimos que este esqueleto mate al Creeper, ¿sí? Con el último toque, como pueden ver. No se ve claramente porque había bastantes monstruos, pero al final conseguimos el disco, que en este caso es el disco verde que se llama Far, ¿ok? Vamos a intentar hacerlo otra vez. ¡Ejey! 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 Pero bueno, lo que importa es que ustedes lo pudieron ver, ¿no? Lo vieron en cámara rápida, así que no... No pasa nada, pero yo voy a ponerlo en cámara, o sea, en cámara normal. Después una... más bien ya lo de haber puesto. Y espero que hayan visto bien. Que primeramente se debilita y se mata, ¿no es cierto? ¡No, explotos, por favor! Bien, 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 bien. Ven conmigo, ven conmigo. ¡Ven conmigo! Bien, beso, ven conmigo, ven conmigo, compañero. Acá está el tipo. A ver, ven conmigo. Bien. Sígueme, sígueme. Estaba por aquí. Sígueme, sígueme, vamos. ¡Olé! Dispáreme, perra, eso. Eso, muy bien. Sigue, sigue disparando. Vamos, dale a este, dale a este. ¡No! Ahora que no se muere el... ¡No, se murió, carajo! Bueno, pues... ¡Pum! Ya, a la verga. En fin, chicos, eh. Por lo menos hemos conseguido el disco, ¿no? Ustedes ya vieron cómo hacerlo. Supongo que en otro capítulo les explicaré cómo hacerlo de la manera más crío... Más, digamos, ¿cómo les digo? Tecnológica. O algo así, con alguna especie de trampa. Que, bueno, ya lo hice también en la... En... En Minecraft 0. Pero... En temporada 1. Pero quiero que ustedes también lo vuelvan a ver, ¿ok? Y si no pueden... Si no quieren esperar, pues pueden irse directamente a verlo allá. Pero, eh... Como les dije, esta serie es un poco diferente. Es más para exploración, ¿sí? Es más para exploración. Y, pues, eh... A mí me gustan más hacer las cosas como se deberían hacer. O sea, simplemente... Yendo, buscando un esqueleto, buscando un creeper... Y jugándomela para intentar conseguir el disco, ¿no? Como les digo, después voy a hacerla de otra manera. Pero es la manera menos natural, ¿no? La manera natural es esta, ¿sí? Así que, bueno. Como pueden ver, me dieron un disco. Luego, luego, en el próximo capítulo, supongo que ya regresamos a casa. Haremos un corto, lo que sea. A ver, estoy mal aquí. Haremos un corto, lo que sea. Y seguiremos, eh... O sea, seguiremos a la casa, lo que sea. Pero, bueno. En fin, como bueno. Ustedes ya vieron la cámara rápida. Vieron que... Vieron que se podía conseguir el disco. No es cierto. Solamente me falta encontrar justamente esto. ¡Qué suerte, eh! Justamente... ¿Dónde está la pala? Es esto. ¿Sí? Como pueden ver, aquí se puede ver más o menos, para que vean más o menos los colores. Aquí está la arena. Aquí está la tierra. A ver, justamente allá se grava. Quiero que lo vean bien, ¿ok? Esta es la arena, para que reconozcan bien los colores, ¿no? Como yo. Es medio maricito, es la arena. Esto obviamente es tierra. Eso que tiene como unas bolitas es la grava. ¿Sí? Y esto, que es así de este color, y por adentro se ve así. Es la llamada... ¿Cómo se llamaba, chicos? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? A ver, díganme cómo se llamaba, porque yo no me acuerdo. ¿No se acuerdan, chicos? Se llama arcilla, chicos. Así es. Arcilla. Y esperense que quiero salir de aquí. Y como pueden ver, obviamente se pica más rápidamente desde afuera, ¿no? El arcilla es fácil de picar. Se pica relativamente rápido. Pero, siempre que estamos dentro de un lugar con agua, nos demoramos el doble en picar. De lo que deberíamos demorarnos normalmente, ¿no? Así que yo les sugiero que cuando vean arcilla, que la arcilla siempre van a encontrarla en el mar. Siempre. Bueno, no en el mar, sino en las fuentes de agua, ¿ok? La arcilla siempre va a estar en fuentes de agua. Vamos a ir por este lado. Y cuando, así que siempre que ustedes vayan a explorar y vean una fuente de agua, un río, una laguna pequeña o el mismo mar. Ustedes van a poder buscar, o sea, deberían de buscar arcilla ahí, ¿ok? Como pueden ver, esto se graba. Se nota claramente. Y pues nada, ahora sí que hemos conseguido la arcilla, que hemos conseguido el disco, y que hemos conseguido, bueno, ver que ustedes vean cómo se sigue rellenando el mapa poco a poco, ¿sí? Como pueden ver, he pasado bastante tiempo ya. La verdad, como les dije, pasó todo esto del corte y todo el problema este, así que no sé cuánto tiempo realmente está en el video. Pero pues vamos a hacer un corte, y de ahí voy a regresar a cuando ya esté el mapa completo, o cuando tenga algo interesante que mostrarles, ¿sí? Algo interesante que mostrarles. Pienes que vamos a regresar a la jungla, ¿eh? Allá al fondo. Pero bueno, eso es lo que les decía, chicos. Entonces, cuando encuentre otro disco, o yo qué sé, o encuentre más, ¿cómo se llama esto? Más arcilla, o encuentre conejos, que también sería otra, aunque no tengo ni zanahorias, ni nada para traerles, pero aún así, si encuentre conejos, podría anotar el coso para ir a verlos, y bueno, en fin. Nada más, esto no solamente les sirve para llenar el mapa y hacerlo bonito, sino para seguir conociendo su entorno. Es una buena excusa, digámoslo así, para que ustedes conozcan un poco más su entorno. ¡Salto! Bien. Así tienen que ser, tienen que ser exploradores pro ustedes, si no, no pueden ser jugadores de Minecraft, si no son exploradores pro. Pero bueno, tienen que saber moverse, no van a ir directo y se van al suelo, ni quieren saltar de aquí a hacer alguna de ellas, por ejemplo, es una estupidez. Así que bueno, lo que les dije, ¿no? Vamos a hacer un corte y regresamos, voy a buscar cómo bajar por aquí, y regresamos en este momento, ¿ok? Uy, que se me muero. Regresamos, a ver. Una hora después. A ver chicos, estamos de vuelta, estamos de vuelta. Estamos de vuelta, como veamos, acabamos justo, justo de terminar el mapa, por lo que estoy viendo, pero lo que más me sorprende es esto, bueno, supongo que van a ver el momento exacto en el que lo acabo de ver. What the fuck? Hola. Hola. Es uno de los templos todavía no visitados, ¿verdad? Creo. Tengo antorchas, tengo 18 antorchas. Ok, vamos a ver, vamos a ver. En teoría sí es no visitado, ¿eh? En teoría es no visitado. ¿Dónde está la flecha que por ahí cayó? Sí, es no visitado, definitivamente. Es no visitado. Aquí también hay una... ¡Pum! Me dio la perra. A ver, ostras, hay bastantes flechicas. Ahí me llevo esto y me llevo la resta. Me voy a llevar todo lo de aquí porque... ¡Qué susto! Pensé que era un creeper. Dios, que así me muero del susto. ¿Qué carajos? La cuerda también quería. Y aquí también debería haber cuerda, ¿no? Claro, no me fijé de la cuerda. No me fijé, pero bueno. En fin. ¡Eh! Y una etiqueta, lol. Y bastante hierro. Digo, oro. A ver, dejamos la tierra. Dejamos... ¿Qué dejamos? Dejamos la tierra, dejamos... ¡Uf! No sé qué dejar, hermano. Esta semilla. Cogemos los huesos. Cogemos dos isas de montar. Tampoco me voy a fijar en eso, ¿eh? Dos isas de montar. Podríamos dejar... La piedra. Y continuamos el camino de la piedra, ¿verdad? Aquí también debería haber... Bastantes flechas. Bastantes, bastantes flechas. A cambio, vamos a dejar... ¿Qué dejamos? Hermen, ¿eh? ¡Mmm! ¡Mmm! Aquí hay tantas cosas que pudiera llevarme, pero quisiera llevarme, pero no puedo llevarme todo. Lo menos útil me parece que son los ganchos. Estos, ¿verdad? Incluso el barco... ¡Pff! No sé, hermano. Dejemos la madera. ¿Qué rayos? Me la juego. Porque aquí supongo que incluso puede que haya más cosas, ¿eh? Veamos. Yo no me acuerdo cómo era que lo hice. Esta vez, pero bueno. Está abajo este. Ya, ahora. ¡Vamos! Joder. A ver. Ahora. ¿Confío en qué? Carajo. Pero, ¿qué pasa si hago esto? ¿Esto ya? No, se cierra. Pero si hago... Tal vez ahí esté. Casi. Creo que ya solamente falta hacer... Esto. Bien, funcionó. No sé qué voy a hacer, pero bueno. Ha funcionado. El cofre está... Lo, 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 lo. Bueno, un dispensador sinceramente no me hace falta. Pero etiquetas. Otra silla. Y dos diamantes, tío. Dejemos también esto que necesita tampoco. ¿Ya se puede dormir? Todavía no. Había traído mi reloj para ver qué hora son, pero... En fin. Eso les quería mostrar, chicos. Como pueden ver. Ya hemos terminado de... De hacer el mapa. No sé por qué justo... Justamente en la punta del mapa. O sea, justo en la parte de aquí. Lo que me fui a dar la vuelta. Así, así, así. Y llegué aquí. Entonces, justo en la parte final. Encuentro un... Un de estos que pensé que ya era... O sea, que era... Que era mío, pero que no es mío. Pero bueno. Supongo que voy a hacer un mini corte. Sí, un corte. Pero literal va a ser solamente un corte. No va a ser una cámara rápida. Y vamos a ir a la casa solamente para... Uy. Solamente para dejarlo... Aunque, ¿saben qué? De hecho, vamos a despedirnos por aquí. Porque no hay nada más que decirles ahorita. ¿Sí? Ya saben, si es que les gustó... Denle like. Suscríbanse. Favoritos. Y pásense por mis demás series, ¿no? Yo ahorita voy a... No voy a dormir. Ahorita que lo piso, no voy a dormir. Voy a ir a mi casa así... A oscuras. Porque quiero buscar a Endermans. Espero conseguir una... Aunque sea una... Aunque sea una perla de... Aunque sea una. Y si no, pues ni modo. En fin. Como les digo, vamos a dejarlo por aquí. Ya saben, si es que les gustó. Denle like. Suscríbanse. Y pásense por mis demás series. Un saludo para todos. Y en el próximo capítulo... Sí, vamos a aprender bien... Cómo se supone que... Ok... Jejeje... Ole, amigo. Y se muere. También está bien. Por lo menos eso va a ser una marca... De que ya pasé por aquí o algo así, ¿no? Eso estaba haciendo antes. Bueno, en fin. ¿Has visto chicos? ¿Sabes que les gustó? Denle like. Suscríbanse. Favoritos. Y pásense por... Mis demás... Series, ¿no? No se olviden de dejar sus saludos. Y nada más. Adiós, amigos. Bye. 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 Bye.